Esta es una idea que me expusieron el director del sistema bibliotecario de la Universidad, Ramón Abad, y la directora de la Biblioteca del Paraninfo, Paz Miranda, para utilizar ese tesoro que son los miles y miles de libros maravillosos que hay en esta casa. También visualizar mi donación de hace unos años de unos 10.000 libros a la Universidad, mi colección de libros de tema autor o imprenta aragonesa, algunas ayudas, como la de José Luis Melero, el gran bibliófilo, y entonces volcar la mirada, una nueva mirada, sobre una época que habíamos centrado fundamentalmente en la figura de Costa, que es inmensa, que es maravillosa, pero que hay, no detrás, sino a veces ensombrecida por la figura de Costa, un cúmulo de autores, literatos, científicos, políticos, pero también una época de enorme expansión económica, industrial, social también, de conflicto, pero siempre de una gran positividad. Y entonces lo que se hace es evocar esos años, hemos fijado en 1880 a 1920, es decir, esos 40 años, 20 y 20 alrededor del quicio de 1900, que es un año absolutamente decisivo, sobre todo en la economía, y entonces repasar esa historia y ver la cantidad enorme de gente extraordinaria, importantísima, encabezada quizá por un Ramón y Cajal, un Lucas Mayada, pero también por otros muchos escritores, científicos, etcétera, que numeramos y se describen en la exposición, que realmente reflejan una época, yo no diría, como podríamos decir, quizá del siglo XVIII o de la Ilustración, pero casi dorada, o por lo menos una edad antes de la de plata, como ha señalado Mayner, que yo estudié luego en los años 20, en la gente de orden, esta sería la gente de esfuerzo, la gente de trabajo, la gente que cree ilusionadamente en su tierra. Y a eso le llamamos ese espíritu regeneracionista, es decir, hacer bien las cosas, mejorar la tierra, mejorar el país, mejorar la educación, mejorar los sistemas científicos, los sistemas económicos y potenciar Aragón.